... Lo más importante en mi proceso de creación... ...es la primera fase que es la inspiracional... ...para eso me gusta mucho viajar... ...aprendo mucho de los paisajes... ...los sitios más exóticos, más tropicales... ...la arquitectura colonial... ...me gusta mucho lo tropical... ...la naturaleza, los pájaros, las aves... ...las golondrinas, los flamencos... ...el color, la explosión de color... ...que podemos encontrar en los paisajes de Cuba... ...por ejemplo, en su arquitectura... ...me encantan las antigüedades... ...y esta pasión quizás viene de mi madre... ...de mi abuela, el gusto por la historia de las cosas... ...una frase que me suelo repetir es... ...que todo lo que me imagine... ...se puede conseguir a través del trabajo... ...de luchar... ...y es algo que me gusta mucho... ...el ver cómo voy consiguiendo de... ...pues de cero, cómo empecé... ...todas esas cosas que me he ido proponiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!